de la Universidad de Anáhuac Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se suman como cada semana a esto que son los webinars de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, un servidor Jorge Hidalgo, les saluda y les da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, diálogo, interacción con los expertos del mundo de la comunicación, la mercadotecnia estratégica, y sobre todo, pues, todos los que están interesados en irse abriendo camino en este en este tipo de temáticas que han estado de alguna manera inquietos por la la forma como la contingencia sanitaria ha golpeado a los distintos sectores, tanto al sector privado, al sector público, al tercer sector, y sobre todo cómo las estrategias de comunicación podrían ser un gran aliado en este caso para todos los que nos encontramos desarrollando oportunidades en estos sectores. Así es que hoy sin más vamos a darles la más cordial bienvenida también a nuestro invitado, Carlos Cordero, quien además de aceptar amablemente participar con nosotros el día de hoy, se ha sumado a este tipo de discusiones y diálogos, él es fundador y CEO de Market Choice B2B, con él vamos a estar platicando a Sergio de las estrategias B2B en tiempos de pandemia, y te saludo Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar el día de hoy aquí acompañándonos. Muchas gracias, muchas gracias Alberto. Bien, pues aquí estamos, gracias por la invitación, saludo a todo también tu auditorio, vamos a tener un ratito muy agradable, pero principalmente recibir muchos tips y un poco de experiencia de lo que por lo menos a mí me ha sucedido, compartirlas, estaré feliz de transmitir este conocimiento. Muchísimas gracias, Carlos, y seguramente así va a ser un poco para las personas que se van sumando y se están integrando a nuestro webinar, vamos a estar platicando con Carlos, yo les pido que vayan tomando nota de sus preguntas e inquietudes para que en un momento más adelante podamos hacer el conversatorio de manera directa con Carlos, ya abriendo cámaras y micrófonos por parte de cada uno de los participantes, en esta primera fase haremos una primera sesión de manera directa con Carlos para que él nos vaya explicando un poco cómo se ha ido desarrollando todo este tema del B2B, ¿no? Esto del Business to Business, que es también pues la la fórmula tradicional como solemos conocerlo. Carlos Calderón es fundador, como decíamos, de Market Choice, y él en su comienzo, se nos decían que en sus inicios, pues arrancó con un proyecto que era ARXA, una empresa que fundó hace dieciocho años y que tenía como objetivo principal, ayudar a las compañías a mantenerse saludables en su cartera de clientes a crédito. Él se encargaba tanto de recuperar facturas vencidas y mantenía al día todos estos reportes de crédito en cada una de las empresas, es decir, estaban dedicados a crear una radiografía comercial y financiera de los compradores de sus clientes, y en los primeros dos años llegó a juntar un poco más de ciento cincuenta clientes, llegando después a mil doscientos en diez años en operaciones y ofreciendo las propuestas más seguras del mercado, reportes de crédito con protección por vencimiento, logrando garantizar y velar por los intereses de sus clientes mediante una protección sobre cada una de las transacciones. Entiendo que este proyecto que tenías, este, ARXA, fue creciendo y se fue desarrollando, y hoy cuentas con un marketplace industrial que está tratando de generar propuestas de valor elevadas también para desarrollar canales de negocio online, comidas a futuro, útiles para las empresas en cualquier nivel, en las cadenas de suministro, es un proyecto que entiendo arrancaron en octubre del dos mil dos, ustedes, este, perdón, del dos mil veinte, Carlos, y si quieres platicarnos un poco acerca de él para entender un poco de de qué es lo que vamos a estar hablando ahorita que que tú hablas de de estos sectores, ¿no? Tanto por un lado, un marketplace, dos, el tema del business to business, y cómo se está dando la problemática de atención precisamente a las empresas y por qué hoy en tiempos de contingencia, pues, se hace vital el poder contar con asesores como lo que están desarrollando ustedes, Carlos. Así es que bienvenido nuevamente y muchas gracias a todas las personas que se van sumando a nuestro webinar. Excelente, gracias, muchas gracias, Jorge. Pues sí, efectivamente, realmente ya es durante mucho tiempo el que he estado en contacto con compañías haciendo no solamente marketing digital, sino esto ha sido durante mucho tiempo de empresa a empresa, venderles empresas no es nada fácil, pero es muy divertido y es muy desafiante porque hay muchísimos muchísimas cosas que están en el camino que debemos entender. Principalmente, nosotros comenzamos como una calificadora de créditos. Actualmente llevamos el 70% de las compañías mexicanas calificadas y entonces, después, lo que hicimos fue integrar un servicio de recuperación de cartera. Cuando ya habían sido evaluadas y en su momento las compañías dejaban de pagarles a los clientes, nosotros entrábamos y recuperábamos sus carteras, sus cuentas, sus cuentas incobrables, sus cuentas vencidas, perdón. Y una vez que nos dimos cuenta que podíamos construir una mejor cadena de valor, una mejor propuesta, entonces ahí lo que sucedió fue que hicimos un buró de antecedentes legales que se llama BLOC, BLOC, buró de antecedentes legales, que reunimos todas las demandas del país, todas las demandas del país, tanto mercantil, civil, administrativas, penales, y lo reunimos en un mismo lugar a manera que con un simple clic, tú puedes saber si una persona tiene antecedentes legales o no. Entonces, esa fue nuestra tercera propuesta de valor. Una vez que tuvimos esa cadena completa, nos dimos cuenta que nos faltaba algo y era lo más importante, lo más importante que era vender, venderle, ayudarles a vender a las compañías para que puedan incrementar, por supuesto, sus servicios, principalmente sus productos, y de esa manera nosotros tener mucho más, digamos que mucho más trabajo para poderlos ayudar, no solamente a evaluar, sino también a recuperar esa cartera y poder hacer esa búsqueda en temas legales. Entonces, así surge Market Choice, una propuesta en donde generamos una app, una mobile app, en donde puedes encontrar cualquier producto, desde fertilizantes, sillas, hay un poquito de todo, mesas, equipo de cómputo, cajas de cartón, cosméticos, todo lo que es temas de IT, de tecnología, celulares, bueno, hay muchísimas cosas, inclusive hasta esencias para alimentos y materias primas. Así es que construimos a Marketplace, muchos nos comparan con Alibaba, todas aquellas que conozcan, todas aquellas personas que conozcan Alibaba, bueno, Alibaba está en Asia, nosotros estamos en México y Latinoamérica, estamos creciendo rápido, muy rápido, hemos tenido una gran aceptación, pero efectivamente, como bien mencionabas, Jorge, hemos encontrado muchos desafíos al momento de vender este producto, al momento de invitar a las compañías a que se sumen para que puedan vender de una manera mucho más rápida y hacer una transformación digital en su compañía. Tú sabes que hoy por hoy el principal motivo por el cual las compañías tienen una desaceleración en ventas o inclusive muchas compañías dejaron de existir en el año pasado fue porque no estaban digitalizadas. Si todas hubieran estado digitalizadas, seguramente otra historia hubiera sido. Entonces, los desafíos principales o el desafío principal tenemos, tenemos varios, pero uno de los principales es justamente que las empresas piensan que todavía la manera de hacerlo por teléfono, la venta por teléfono era o es todavía una una gran herramienta. Yo lo yo lo pondría como si fuera un complemento. Pero quien hoy en día no esté digitalizado, pues está metiendo en un severo problema y está firmando prácticamente su muerte en el 2021, pero si hay que entender, por supuesto, hay que entender una serie de preguntas y respuestas y distinciones principalmente para poder crear una estrategia adecuada al mercado, porque no es lo mismo vender B2B que vender B2C. De entrada vamos a tener estas dos, estos dos panoramas. ¿Qué es B2B? Significa yo empresa le vendo a la otra empresa, a la empresa de enfrente o a un grupo de empresas. Ese es B2B, business to business. Y B2C, una compañía le vende a un consumidor final. Es decir, no es una compañía ni tampoco es una corporación. ¿No? Entonces, sí, me vas a decir. Sí, te iba a preguntar sobre esta parte, este, Carlos, un poco ahorita que hablabas sobre el tema de la transformación digital como un primer problema, ¿No? Y ahorita que estás haciendo esta distinción del B2B, generalmente cuando pensamos en las empresas y pensamos en los procesos de transformación digital, uno diría, a ver, ¿Qué es lo que he logrado transformar digitalmente mi empresa? Procesos de producción, distribución, comercialización, retail, pricing, alguna de las fases seguramente debo de tener. No obstante, cuando volteamos a ver la realidad de un país como el nuestro, te topas con que lo único que entre comillas tienen algunas empresas y cuando dicen yo tengo mi proceso digitalizado, es almacén, ¿No? Que de pronto, y eso porque tienen un Excel donde van llevando el registro, algunos contarán con un SAP, un sistema mucho más sofisticado, pero hay quienes de pronto, como tú lo decías, en un país como el nuestro, cuando llegó una contingencia sanitaria y tuvieron como única salida las plataformas digitales, la gran pregunta es, ¿Y cómo le hago? Porque ni siquiera tengo un registro de mi stock físico digitalizado, no tengo ni siquiera la base de productos, el tema de qué tanto me puedo mover en el tema de 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 pricing, como para poderme subir una plataforma que me va a estar cobrando, todas esas realidades, tú te decías que es quizá el primero de los grandes desafíos. Ahora que han estado ustedes entrando en América Latina y con la realidad que estamos viviendo, ¿De qué dimensión estamos hablando de ese problema, Carlos? Estamos hablando de un problema bastante grave, bastante grave porque nosotros creemos que, o lo que hemos visto, inclusive hemos hecho algunos cuestionarios, un estudio de mercado completo, con un rango más o menos como de mil personas, de mil empresas, y normalmente el problema principal es, no, así estamos bien, así estamos bien, ellos dicen, no, así estamos bien, o simplemente dicen, bueno, lo que pasa es que ya tenemos nosotros nuestra página de internet colgada en nuestra, en nuestro dominio, ¿No? Pero de verdad es, es bastante cerrado el, esta transformación y el propósito principal, por supuesto, es continuar y continuar dándole los beneficios y las posibilidades de lo que podrían encontrar en digitalizarse, ¿No? Principalmente, yo lo que veo, es que hay muchas personas con todo el respeto de los directores y con todo el respeto de la gente directiva que tiene mucha experiencia, hay muchísimas personas que siguen teniendo estas ideas un poco, no tan evolucionadas, no tan, no tan actualizadas, y esto les puede generar, insisto, como el final de su compañía, ¿No? Porque es tan sencillo como crear una plataforma digital, mira, el 50%, 52% de las personas dicen, yo no, yo no le entro porque tengo miedo a lo desconocido, un 15% restante dicen, yo no voy a digitalizar mi compañía porque es demasiado costoso, crear una e-commerce, por supuesto, te puede llegar a costar hasta 350 mil, 400 mil pesos, dependiendo la diversidad del carrito, dependiendo lo que haga el carrito, y hay otro, hay otro rango que es el otro 15% de las empresas que dicen, ok, me parece extraordinario tener una plataforma, pero ahora voy a tener que contratar a más personas para poder traer tráfico, ya tengo mi e-commerce y ahora voy a tener conocimiento digital, ¿No? Voy a necesitar conocimiento, expertos que vengan a digitalizarme, y la última cosa es, ¿Cómo le voy a vender? El otro, el otro 20% dijo, ¿Cómo le voy a vender a alguien que no conozco? ¿Cómo le voy a vender a alguien que no conozco? No puedo, necesito primero conocerlo, y B2B es básicamente esa alta confianza que se debe de ganar, o que nos debemos de ganar con con los clientes, por eso ha sido bastante complejo, el hecho de invitar a las empresas, principalmente nos han comentado, nos han comentado que pues básicamente es, es el problema en donde, donde ponen, donde ponen la traba, inclusive los gerentes de marketing digital dicen, bueno es que yo ya le dije a mi jefe, pero mi jefe me dice que después, que luego, y es tan sencillo como meterse en Market Choice, solamente creas una cuenta, totalmente gratis, totalmente gratis, como si crearas una cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, es exactamente lo mismo, subes tus productos en 10, 15 o 20 minutos, y instantáneamente comienzas a vender, o sea, es tan simple como eso, ¿no? Pero bueno, creo que aquí una de las cosas importantes es saber perfectamente que vender en internet no es fácil tampoco, porque no es como de, yo subo, este, o yo hago una plataforma, que tengo un carrito, y ya la gente va a venir solita, no, no funciona así, tú estarás de acuerdo con eso, ¿no Jorge? Ok, por supuesto, y de hecho, sobre eso iba mi pregunta, este, Carlos, tú nos decías ahorita como, los cuatro grandes desafíos que ves, por un lado, gente que tiene miedo, gente que por falta de confianza en este tipo de plataformas, por la manera como se han enterado que se ha desarrollado parte del internet, este, no han querido migrar, otros porque no tienen todavía las habilidades o el equipo para generar tráfico y movimiento dentro de, de, de la parte de, de su propio marketplace, su página web, o la plataforma que decidan, y el otro por el cómo, el no tener claro el tema de cómo vender. Cuando se acercan a una empresa como ustedes, ustedes apoyan en estos procesos independientemente de que pueda ser tan sencillo como abrir una cuenta, dan algún tipo de asesoría a, 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 a los distintos sectores para clarificar cómo romper esta falta de miedo, confianza, conocimiento del consumidor, dotarlos de herramientas tanto para sus procesos de digitalización interna como para toda la estrategia de marketing digital que tienen que emprender, o esto lo dejan solo a libre albedrío y autogestión de las empresas que se acercan. No, sí, de hecho es muy atinado el, el comentario que haces. Normalmente lo que hacemos es, damos mucho entrenamiento justamente de cómo vender en internet. Damos mucha asesoría e inclusive les damos todo un curso completo para que las personas entiendan que no es lo mismo hacer un B2B y B2C, o sea, no es lo mismo. Inclusive hay muchas agencias que también les hemos dicho que no es lo mismo, ¿no? Ellos se promocionan como bueno, yo te, yo te vendo tus productos, pero, o te traigo tráfico más bien, te traigo tráfico a tu página, pero no es lo mismo. La gente que está muy enfocada en, en hacerlo B2C, piensan que es igual de sencillo hacerlo B2B. Y hay una razón, bueno, no una razón, sino hay mil cosas por las cuales son totalmente diferentes. Y la primera, la primera y la más importante es B2B, llevas un tiempo mucho más grande en cierre de un contrato. B2C es mucho más sencillo porque hay una persona que está atrás queriendo comprar, queriendo quitarse alguna necesidad que, que tiene, ¿no? Por ejemplo, tengo, tengo por aquí algunos, algunos datos importantes en una distinción del B2C y el B2B. Un B2B vende productos o servicios a empresas. El B2C se lo vende a particulares. B2B genera ventas a gran escala y el B2C solamente es para consumo propio. El B2B busca la eficiencia y el B2C busca promociones y entretenimiento. O sea, si te fijas, va cambiando absolutamente toda la dinámica del negocio. Inclusive las empresas, normalmente, cuando tú le vendes a una empresa, ellos necesitan resolver necesidades muy específicas. Y las personas lo que están buscando es resolver necesidades muy básicas. Las compañías se basan en una relación larga. Las personas a quienes venden se basan en relaciones cortas. Esta me hace muchísimo clic porque es fundamental de conocer el tiempo determinado en que puedes cerrar una venta B2B. No es sencillo porque hay un proceso desde que tú llegas con el, dependiendo quién es tu buyer persona, si es el de compras o si es el contador o si es el de finanzas o depende quién sea la persona. Él tiene que pedir permiso a su jefe para ver si hay presupuesto y después el jefe tiene que revisar. Aparte que hay presupuesto, tiene que hacer una presentación con su director y tendrían que revisar en conjunto. Entonces, si te fijas, entonces ahí ya entran cuatro personas. Cuando ya entran cuatro personas, entonces ya existe un, ya existe muchísimo más tiempo, ¿no? Así es que sobre esta parte me llama mucho la atención lo que dices este Carlos, porque generalmente cuando hablamos y tú lo decías muy bien de estrategias de marketing, siempre estamos pensando quién será mi consumidor final, ¿no? Y pocas veces tenemos claro, incluso en el marketing digital tradicional del B2C, cómo es esta persona, nuestro consumidor, sus hábitos, patrones, necesidades, y si de por sí es complejo saberlo de un sujeto, cómo saberlo de una compañía, cómo saber que otra compañía requiere un producto como el que yo genero, de la calidad como la que yo genero, que tiene incluso la necesidad de recibir cuatro o cinco propuestas de parte del mercado para entrar a concursar y muchas veces los criterios que tú utilizabas que sí los aprecia un consumidor final, como la calidad del producto, el diseño, toda la parte que le metes a lo mejor de marketing, lo valora muy bien el consumidor y en una empresa a lo mejor el factor de toma de decisión tiene que ver simplemente por el costo, por la velocidad de la entrega, por la manera como te puedes vincular con ellos para segundos o terceros este productos que puedas estar desplazando, cómo conocer entonces a ese perfil, tú ahorita lo decías, el buyer persona del mundo de las empresas para tener mucho más claro cómo poderlos aproximar a ellos, pero en qué medida también lo digital no lo puede facilitar. Sí, bueno, básicamente desde mi punto de vista y mi experiencia lo que nos ha sucedido a nosotros es, lo más sencillo es preguntarle al cliente, preguntarle al buyer persona, agarras a un grupo de personas y le preguntas exactamente cuáles son sus necesidades y sobre ese, desde ese punto es desde el punto que tú vas a construir tanto tu página de internet, como tu brochure, como tu propuesta de valor y principalmente el argumento de venta que puedas generar. Entonces es fundamental, fundamental hacer un estudio de mercado, aunque sea mínimo, si no tienen muchos recursos, se necesita hacer un estudio de mercado con preguntas muy específicas para saber qué es lo que está, qué es lo que está buscando tu empresa, ¿no? Ahora, nosotros le llamamos B2B, pero al final del día estamos, estamos, estamos conversando entre personas. ¿Cuál es la diferencia? Que simplemente los procesos que se tienen que llevar, por ahí decía Edgar, decía, bueno, el B2B es más gestión y administración de procesos o es más labor de venta, de hecho los dos, por supuesto los dos Edgar, porque hay muchísimo, hay muchísimo tiempo para poder crear esa, esa venta, ese enrolamiento, esa propuesta de valor y aparte tienes otro tiempo en lo que se hacen los contratos, en lo que se hacen los pagos, las autorizaciones, te termina, te termina llegando a 15 días, justamente, pero y esto no es todo, si te regresas un poquito más, desde que empiezas a buscar, tú como comprador empiezas a buscar a los proveedores o los proveedores empiezan a buscar a los compradores, la parte de búsqueda del search es bien compleja, porque tú puedes meter en cualquier buscador, quiero comprar sillas y te van a aparecer 3 mil resultados de sillas y te tienes que meter a cada una de las páginas, eso ya no está siendo funcional, lo que está siendo ahora funcional es sumarte a un marketplace, buscar sillas y te aparecen 10, 20 o 30 proveedores de sillas, si te gusta alguna de un color o el detalle, entonces te metes para ver quién la vende, es decir, no nos habíamos dado cuenta antes que lo que buscábamos eran productos, no empresas, y ahora ya nos dimos cuenta que lo que buscamos son productos, no compañías, entonces va un poquito de la mano con lo que comentaba Edgar, ¿no? Y por aquí también tenemos una pregunta de Noé, de hecho vamos a empezar a abrir parte del conversatorio, Carlos, por si hay alguna pregunta que pudiera hacer, le pido al doctor Moctezuma, que quien está aquí con nosotros acompañándonos, si quieres tener tu cámara, Noé, y también tu micrófono, para hacer la pregunta, igual para si hay alguien que esté interesado en participar, les pedimos también que por favor nos lo avisen a través del chat para irles dando la palabra, así es que adelante, Noé, ya debes de tener por ahí abierto tu micrófono y tu cámara, si gusta. Hola, Jorge, sí, es que me dice que no puedo iniciar mi video todavía. Un segundo, a ver, vamos a, ahí debes de poder ya, adelante. A ver, sí. Hola, hola, este, Carlos, un gusto, doctor, buenas tardes. Oye, de verdad, muy interesante, muchas gracias, yo más o menos tengo más de 10, 15 años trabajando con pymes, pero con pymes pequeñas, ¿no? Pero de repente, de repente te encuentras a un chicos, a unos chicos que tienen una microempresa de sales, orgánicas, sazonadores y todo, y por alguna razón han desarrollado un buen producto, un buen, una buena etiqueta, un buen envasado, todo, ¿no? Pero ante esta situación dices, pues necesitamos hacer esto. Yo sé que el, por el, lo que tú platicas, seguramente el tamaño de empresa es algo mucho más grande y más complejo, ¿no? Pero al final estas pequeñas empresas tienen esas necesidades, ¿no? Y obviamente por ser las más pequeñas, pues su nivel de vulnerabilidad es mayor. En tu experiencia, Carlos, de estas empresas que cuando ustedes hacen su labor para ofrecer esto, en México, ¿cuántas sí aceptan desarrollar esto? O en Latinoamérica, ¿no? Porque comentabas que también se han expandido y cuántas no, en promedio más o menos. En promedio yo creo que de cada 10 estamos hablando que unas cinco empresas tienen, es decir, la mitad, tienen su marketplace, tienen su marketplace de manera propia, su e-commerce, y de ahí en fuera, de verdad que solamente tienen una página informativa que ni siquiera es para poder vender, ¿no? Simplemente es una página informativa. Entonces, lo que sí es necesario que entendamos es que no es, no es la solución crear una página con un e-commerce, porque esa es una parte del engranaje. Necesitamos traer tráfico a esa página, y eso es lo complejo. No digo que sea imposible, pero debes de tener muchas habilidades para crear, o te debes de encontrar un muy buen, este, tráfico, para que pueda traer ese tráfico a tu página, ¿no? La gente piensa que subir solamente publicaciones, publicaciones sencillas y dar información sencilla como en etiquetas, en este tipo de cosas, piensan que así van a traer al público. No, no funciona así. Y aparte tienes que pautar, o sea, sí o sí tienes que pautar, es decir, tienes que pagarle las redes para que te traigan tráfico, para aumentar tu exposición. Eso sí o sí se tiene que hacer. Y la otra cosa importante es que hoy por hoy una marca ya no representa a la empresa. Ahora quien representa a la empresa es quien está atrás de la empresa, es decir, la persona. Ahora la marca es la persona. ¿Por qué? Porque confías más en una persona que en una empresa. O sea, que podrían, perdón, perdón, Carlos, adelante. No, sí, sí, adelante, adelante. O sea, que entonces, por esto último que comentas, podríamos decir que es, el servicio sigue siendo una parte importantísima porque la persona le da seguimiento a esos clientes y genera todo ese flujo de información. Totalmente, totalmente. Pero lo principal, lo principal es que necesitamos construir una marca como personas, porque la marca como persona entonces te va a ayudar a construir tu marca en logotipo. Es sumamente, sumamente valioso, a menos que tengas muchísimos recursos para poder crear una fuerte cantidad de marketing, no solamente en redes, sino en radio, televisión, e inclusive pagar a influencers, ¿no? Que ahora les llamamos influencers, pero siempre han existido, son los líderes de opinión. Doctor, ¿me permite hacerle otra pregunta? Todos los que gusten, adelante. Otra pregunta, Carlos, es que escuchándote, porque fíjate, muchas empresas, como tú dices, dicen no, y es que para qué invierto en esto. Las empresas que sí deciden entrar al B2B y que hacen toda esta implementación, ¿en qué porcentaje, si fueran esas cinco empresas, en qué tiempo más o menos recuperan la inversión? O sea, no importando el tamaño de empresa, en tres meses, en seis meses, ¿cómo es el flujo ahí de, en qué tiempo se recupera eso o empiezan a ver resultados más bien? Hablamos de las compañías que ya hicieron su propio e-commerce. No, que trabajaron contigo, las que han tenido esa experiencia contigo. Ah, en Market Choice. Sí. Bueno, estamos hablando que las compañías empiezan a vender, yo creo que a los 15 días es el promedio, entre 10, 15 días es el promedio, porque inclusive, insisto, inclusive estando adentro de la plataforma, hay una parte que es como una red social, una red social en donde tú puedes postear y puedes publicar todo lo que está sucediendo en tu empresa. Es decir, hoy en día no es suficiente con llevar un brochure y mandárselo a las, a tu cliente. Necesitas decirle, mira, este es el producto que yo hago, se maneja de esta y de esta manera y va a servir para esto, son las soluciones que te dan. Pero no solo eso, sino mira, estos son mis proveedores, mira, estos son mis clientes, estas son otras empresas que han consumido lo que yo te estoy vendiendo. Mira, observa cómo hacemos en la fábrica, fíjate bien, que tenemos una, no sé, una, una maquinaria en donde te puede dar mayor certeza de que existe. Entonces, cuando tú ya ves toda la empresa en conjunto, entonces te da mucho más confianza y puedes empezar a vender. En cualquier lugar necesitas estar haciendo esto. No importa, no importa que, que, que vayas empezando, que vayas a la mitad o que vayas al final. Es necesario hablar de tu marca y principalmente hablar del producto, pero face to face. Es decir, que alguien esté reportándolo de manera directa. Entonces, pero es mucho más sencillo en un marketplace, como market choice, que teniendo tu propio e-commerce. ¿Por qué? Por una distinción muy importante. Tú vas a traer tráfico, vas a traer gente a tu plataforma, pero nosotros estamos trayendo muchísimo más tráfico de cinco mil, diez mil, veinte mil, treinta mil compañías. Entonces, la posibilidad que te compren es mucho más alta, porque no solamente estamos trayendo lo que tú estás trayendo, sino todo lo de las demás compañías. ¿Me explico? Claro. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Muchas gracias, Noem, por tu, por tu pregunta. Y yo quisiera retomar un poco el ejemplo que nos daba Noem. ¿Qué pasa cuando de pronto tú nos hablabas, este, Carlos, de que mucho el trabajo que solemos hacer hoy también, tanto dentro del parte del B2B, es crear esta lógica del marketing de personas, ¿no? Es decir, yo soy el que me voy a encargar de generarte a ti, empresa, vínculos de confianza, hablar de mi producto, tratarte de convencer, romper estas barreras que hay sobre la desconfianza, sobre la calidad del producto. Es decir, tengo la oportunidad a través de una plataforma como la que tú nos platicas, de poder vencer esto. Sin embargo, pareciera que el, 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 y ahora vuelvo a rescatar lo que decía Noe sobre el marketing de servicio, la importancia en términos de que a lo mejor yo soy esta pyme que estoy empezando a colocar en el mercado jabones, estoy metiendo, este, sales, este, orgánicas, estoy metiendo café, porque de alguna manera dejé de venderlo en el, al consumidor, y ahora creo que las empresas podrían ser un negocio. El problema es los volúmenes y la calidad del servicio, y ahí quizá un poco en la, en la experiencia que han tenido ustedes, Carlos, en términos de éxitos y fracaso, ¿cómo se da? Porque yo me acuerdo un poco del caso de, de, al inicio de un Amazon que dijo, tengo la posibilidad de empezar a vender libros en línea, pero no tengo las manos suficientes para empacarlos, distribuirlos, y hacerlos llegar al cliente en el momento indicado, y o fracaso de una gran idea, de pronto poder decir, pues no llegué en Navidad, cuando tenía que entregar en Navidad, llegó el día del amor y la amistad, y me lo entregan hasta dos meses después el producto, y no, no tiene la calidad. Entonces, todo el esfuerzo hecho por, en marketing personal, se rompe a veces por estas lógicas de servicio. ¿Qué experiencias tienen de ahí en términos de casos de éxito y fracaso, Carlos, como recomendaciones? Bueno, efectivamente, en nuestra experiencia, como somos un startup, ha sido complicado, no es, no ha sido nada fácil, nos hemos encontrado con muchísimos desafíos, tanto a nivel sistema, como a nivel plataforma, como al mismo tiempo en temas de marketing digital. Nosotros comenzamos principalmente por sector, es decir, comenzamos primero con aquellas compañías que sabíamos que ese sector por lo menos no estaba tan dañado como los otros, porque, pues, si le empezamos a vender a un sector como fue el de la construcción, en el, en medio de una pandemia, pues la verdad es que no nos iban a hacer caso, porque, pues, las compañías estaban mucho más enfocadas en otros, en otros problemas de manera interna. Entonces, nos enfocamos en paquetería, nos enfocamos en alimentos y nos enfocamos en todo lo que era tecnología, todo lo que eran productos de IT. Así es que fue por eso que la, la plataforma se empezó a poblar muy rápido, pero de todas maneras hay muchísimas compañías, todavía no tenemos ni siquiera el 10 por ciento de las compañías que existen en México, e imagínate, ya empezamos, o las compañías ya empezaron a ver frutos de estas transacciones. Es importante, muy importante, que entendamos que, que no es, que no es fácil, ¿no? Que no es fácil porque implican muchas cosas. Normalmente las, aunque estés en una plataforma como un marketplace, lo que sucede es que no solamente la toma de las decisiones pasan en distintos niveles, sino que también las compañías lo que hacen es que tienen que generar un gran volumen de venta y a veces ni siquiera lo tienen, ¿no? A veces ni siquiera lo tienen. Entonces, lo que hacemos nosotros es darles a las plataformas de alguna manera un poco a herramientas para que puedan conectar sus inventarios y puedan estarlo visualizando en tiempo real y vendan realmente los inventarios que tienen y que no vendan algo que no tienen para que cuando yo te llame y me digas que tienes, que no tienes el producto, pues yo me sienta como, bueno, como estafado, ¿no? Este, me dijiste que tenías el producto en tu página y no lo tienes, o lo tienes o no lo tienes, y entonces eso empieza a perder un poco, un poco de, de credibilidad, ¿no? Sí, sobre todo por eso lo preguntaba Carlos, porque nos ha tocado ver casos que se acercan incluso con nosotros de pronto para buscar consultorías y temas afines y nos dicen, oye, es que yo implementé implementando los marketplace que ofrecen desde el mismo Facebook para venderlo o mi página web y oh sorpresa, de pronto me cayó un cliente y me pidió un volumen de producción que no lo tengo y aunque contrate ahorita, el contratar gente y poner las máquinas a trabajar va a ser que el producto al precio que yo lo estaba ofreciendo ahora se me carezca y entonces en lugar de tener utilidad tengo pérdidas por haber agarrado un cliente para el cual no estaba yo preparado y aquí quizás sería como un poco la orientación de espacios como el de ustedes que pudieran darles a las empresas asesorías sobre cómo crecer también con estas lógicas del B2B. Sí, una de las características importantes que tiene Market Choice es que tú te puedes conectar con alguien más, ya sea cliente proveedor o proveedor cliente y puedes chatear en el momento desde la aplicación sin importar en dónde estés y mucho antes de que puedas llegar a comprar, es decir, hay una atención a cliente que ya está integrado o hay una herramienta que está integrada como una atención a cliente en la plataforma. Evidentemente las compañías tendrán que poner a una persona ya sea 12 horas o 24 horas a la semana, ya dependiendo el producto que vendan porque cuando tú te subes a una plataforma como Market Choice te empiezas a internacionalizar, no solamente empiezas a venderle a compañías mexicanas, sino ya compañías americanas, canadienses, de alguna otra parte del mundo empiezan a ver tus productos y como bien decías, muy atinado el comentario, ¿qué pasaría si hay una empresa en otra parte del mundo que te pide lo doble, lo triple o lo cuádruple? Por eso es necesario desde el principio tener esa comunicación inmediata. Oye, y si yo quisiera tres mil, que es triplicar la cantidad que tienes, en ese momento yo te puedo decir, no, no lo puedo tener en este momento, lo puedo tener, pero en dos o tres meses, o empiezo a ver la cantidad de solicitudes que me empiezan a llegar y por lo tanto, por supuesto, yo puedo tomar acción, pero de una manera mucho más preventiva y no tan reactiva, ¿no? Y recordemos que las compañías, cuando estamos haciendo un B2B, recordemos que las compañías buscan alcanzar metas a largo plazo, no es como te compro una vez y ahí me quedé, sino es recurrentemente, por eso es tan importante crear una relación de suma confianza desde el principio, no solamente con un simple brochure, sino poder crear una relación, inclusive dándoles más información, inclusive como cursos, inclusive como recomendaciones o ya algo mucho más profesional, ¿no? Tenemos a Fernanda González aquí, Fernanda, con una pregunta. Adelante, Fernanda, el micrófono es tuyo. Ya debes de poder ahí activarlo. Adelante. Aquí está. Parece que muchos de los tomadores de decisión de empresas no están en medios, por favor. Ya se le abrió el micrófono, Carlos. Sí. La diga de manera directa. Nada más, mi pregunta es, como que muchas de las empresas están dispuestas a involucrarse en el mundo digital para vender, ¿no? O sea, es lo que hemos estado viendo. Sí. Pero los tomadores de decisiones que compran productos o servicios, muchas veces no, no sé si están esperando que por recomendación les digan quién podría ofrecer ese producto o servicio, pero no, no sé si no están inmersos en este mundo digitalizado. Entonces, ¿ustedes cómo le hacen para llegar a estos tomadores de decisiones que pueden ser las áreas de compras o de operaciones? Bueno, principalmente lo que estamos haciendo primero es traer tráfico, hacer llegar hasta esas personas para que a través de algunas publicaciones o algunos tips o recomendaciones comiencen a tener una visión mucho más amplia. Cuando empiezan a tener esa visión mucho más amplia, entonces ahí sí nosotros los contactamos de manera directa y les damos todos los beneficios necesarios, inclusive tenemos un programa ahorita que estamos lanzando que es para todos aquellos productores de diferentes, de diferentes alimentos y productos nacionales o locales para que los puedan subir a la plataforma y entonces así poder transformar esa parte digital de su empresa. Pero, pero sí ha sido, ha sido muy complejo, muy difícil, muy, muy difícil. Creo que es uno de los retos más complicados que he tenido en mi vida porque hemos contratado justamente a especialistas en marketing digital y hemos hecho muchas estrategias, pero es, es el principal, el principal punto en donde nos atoramos es cuando llegamos al director general, cuando llegamos a quien decide, dicen espérame porque no hay presupuesto. Oye, pero es gratis. No, no, no. Las cosas funcionan como antes. Entonces sigamos por esta, con esta metodología, ¿no? Entonces ha sido un poco complejo y la otra es que lo que estamos haciendo también, también lo que estamos haciendo es desarrollando un curso para podérselos dar de manera digital, justamente hablando de, combinándolo como la parte digital, la parte de ventas y la parte de administración ya en conjunto. También platicaremos con algunas personas de exportación e importaciones como agentes aduanales para que nos puedan dar mucho más información y que la gente tenga la plena confianza que puedes inclusive comenzar a exportar, ¿no? Hay compañías muy chiquititas que dicen yo nunca he exportado. Bueno, no importa, es muy sencillo, es muy sencillo exportar con el conocimiento necesario y con los expertos necesarios, ¿no? Ok. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tu pregunta y me hace pensar un poco también, Carlos, el cuestionamiento de Fernanda en una de las bondades, vamos a decirlo así, que tiene toda la parte de la digitalización, que es la transparencia. Antes la toma de decisión muchas veces en las corporaciones o y no se diga en el sector gobierno, pues estaba velado por la recomendación, el amiguismo, ¿no? Y que de pronto decías realmente entraron a concurso, no entraron a concurso, cómo se dio una licitación, cómo se dio la compra, y quizá unas plataformas como esta, cuando empiezas a ver cómo se da todo el proceso, ¿no? De interacción entre las diferentes compañías, te puede llegar a incluso a esclarecer mucho más los procesos de toma de decisión. En ese sentido, el tema de la transparencia, y cuando ustedes, aunque ustedes van orientados al business to business, el tema del business to government, o sea, lo tienen implementado como un área de consumo pensado fuerte, que puede ser un gran comprador para todas estas empresas, sobre todo ahora que se espera tener más cuidado en términos de transparencia. Sí, bueno, no, no está creada específicamente para, para, para gobierno, sabemos que tenemos una historia un poco espeluznante, te lo, te lo digo yo porque hemos, hemos visto empresas desde todo lo que evaluábamos, hacíamos análisis de crédito, bueno, hacemos análisis de crédito, y, y tenemos una gran parte de las compañías que les compraban, perdón, que les vendían directamente al sector gobierno, y, pues, quedaban mal, este, tenemos mucha cartera vencida, entonces, esta, esta plataforma está más pensada para, para un B2B específicamente, para que puedan, o podamos apoyarlas directamente, y no hacerlo como si fuera una licitación, más bien de una manera mucho más rápida, más práctica, porque queremos, queremos quitar cualquier tipo de, pues, de, de, de barrera. No obstante, si alguna dependencia gubernamental se pudiera colocar dentro de este marketplace, también estaríamos felices, estaríamos felices, y, pues, poderlos ayudar de alguna manera, este, valdría la pena, que hicieran esas transacciones también por ahí. Sin embargo, el tema de la transparencia en la toma de decisión y la manera de cómo se dan los acercamientos, pues, es algo que, que se deja ver a través de plataformas como las que nos estás comentando, ¿no, Carlos? Y tengo por aquí también una pregunta de Francisco Salinas, nos, nos llega desde, desde nuestros live stream, dice que, este, de acuerdo a tu experiencia, te quiero hacer dos preguntas. Para una empresa pequeña que produce productos B2C, recomiendas formar parte de un marketplace o instalar, en este caso, un sitio web. Y dos, ¿cómo elaboras el buyer empresa para un B2B? Ok, la primera es, si B2C, si vendes directamente business to customer, entonces, yo 100% te recomendaría que te subieras a una plataforma, porque imagínate el tráfico que tiene Amazon, imagínate el tráfico que tiene Mercado Libre, imagínate el tráfico que tiene eBay, entonces, es mucho más sencillo la captación de clientes, mucho más la captación de clientes. Si a eso tú le sumas, que puedas meterle a lo mejor alguna pauta desde tus redes sociales para traerlos a esa plataforma, pero directamente al producto que tú estás vendiendo, vas a generar un impacto en ventas mucho más grande. Esa sería la primera. La segunda, ¿me puedes apoyar con la pregunta, Jorge? Sí, claro. Decía que, ¿cómo elaboras el buyer empresa para un B2B? Ok, ¿cómo elaboras el buyer empresa para el B2B? Básicamente, hay una parte que me encanta, me gusta muchísimo, porque de alguna manera cuando tú estás haciendo esta segmentación. Paso número uno, primero, tu contenido se debe de concretar con un deseo, con un deseo o dolor. Es decir, tu cliente al mismo tiempo debe de tener algún síntoma, algún dolor, ¿no? Necesita algo. Ese es el primer, ese es el primer punto. El segundo punto es que necesitas hacer un lanzamiento, no importa el producto que vendas, necesitas hacer un lanzamiento para que empieces a posicionarte en la mente del consumidor. Pero lo más importante es hacerte las preguntas. Cuando estoy decidiendo quién es mi buyer persona, o mi buyer empresa en este caso, que al final del día es una persona, es una persona la que está interactuando contigo. No solamente cuál es su dolor, sino cuáles son las características por las cuales mi producto no podría encajar en ellos. Y entonces empiezas a desarrollar esas, esas, como esos pros y esos contras, ¿no? Y lo principal es que siempre tenemos que tener un propósito adicional que solamente vender un producto. Necesitamos encontrar la solución de nuestro producto, de nuestro servicio, que es lo que estamos solucionando en general. Es decir, no es un, no es un cómo solamente, sino es un para qué estoy haciendo esto. Si vendo sillas, entonces mi misión principal es para que la gente tenga una columna mucho más arreglada, mucho más sana, más saludable. ¿Para qué vendo este, lo que vendo? Preguntarte, ¿para qué vendo lo que vendo? Y entonces cuando esa misión le llega directamente a tu comprador, entiende la, 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 la diferencia de solamente comprar un producto. Hoy por hoy ya no se venden productos, ya no se compran productos, hoy por hoy se venden posibilidades a, a corto y a largo plazo. Gracias, Carlos, por aquí tenemos nuevamente a Noé con una pregunta para ti. Noé, adelante. Gracias, doctor. Carlos, este, una pregunta, yo sé que es jugarle un poquito como que a la prospectiva y a la, y a la visión a largo plazo. Ahorita, ¿cuál es, desde tu experiencia como CEO, cuáles serían el, los sectores, servicios, consumo, producto, que, que, que tuvieran un mayor crecimiento? Yo sé que podemos decir, pues, que todos los sectores, ¿no? Pero por lo que tú has estado trabajando, que estratégicamente tú digas, estos sectores, voy a darte un ejemplo, medicina, ¿no? Pues sí, quienes están vendiendo productos de, eh, cubrebocas, etcétera, todo lo relacionado con lo que está pasando ahorita, pues se está, se está vendiendo, ¿no? Pero, ¿cuáles serían en tu experiencia esos sectores que tienen un mayor crecimiento en los próximos dos o tres años, con lo que, la información que tú tienes? Sin dudarlo, yo diría que todo lo que es IT, IT, todos los que son productos en periféricos, computadoras, todo lo que tenga que ver con tecnología, sin duda, ha, ha crecido de una manera abismal, eh, de hecho, eh, yo, yo te diría que el 20, 25 por ciento de las compañías que tenemos ahora registradas, son empresas de, de tecnología, que venden tecnología. En segundo, en el segundo lugar, eh, hoy por hoy, tenemos muchas compañías que venden, eh, temas de, todo lo que es alimento, pero alimento, nos referimos, no alimento a consumidor final, sino materias primas, eh, materias primas, este, todo lo que son esencias, todo lo que son, eh, colorantes, todo este tipo de cosas, eh, levaduras, tienen una gran explosión ahorita, pues, por lo mismo, eh, por todo lo que está pasando, ¿no? En tercer lugar, yo diría que esto sí, es, eh, esto yo te lo diría de acuerdo a mi experiencia, no con, no por número, sino por, de acuerdo a mi experiencia, el sector, eh, de los servicios, con todo lo que es consultoría, de verdad, ha tenido una explosión abismal, en los últimos, no solamente por la pandemia, pero en los últimos cinco años, eh, han cuadruplicado las compañías en sectores de, de servicios, porque hoy, a pesar de que estamos en un, en una era de conocimiento, ahora estamos sobre informados, sobre informados, hay demasiada información en internet, todo lo que estamos manejando aquí, ya está en internet, no es algo nuevo, pero lo importante es cómo lo recopilas y cómo lo empacas en tres o en cuatro pasos, entonces, creo que esas serían mis favoritas. Perfecto, muchas gracias, Carlos, gracias, doctor. Y en Market Choice, no, gracias a ti, Noe, también hay la posibilidad de que gente que está ofreciendo también servicios para empresas, y lo hagan, no solamente producto, Carlos. Fíjate que ahorita, Jorge, solamente tenemos puros productos, estamos trabajando en una versión para que las compañías de servicios se, se sumen aquí a estos servicios, estamos trabajando justamente en eso, en este año lo sacamos al final de 2021, va a estar por ahí nada más que, bueno, es, es bastante, el trabajo que se tiene que hacer en la plataforma. Claro, sí, y por aquí también, Edgar Faugier tiene una pregunta para ti, Edgar, adelante, ya tienes el micro. Gracias, doctor. Carlos, muchísimas gracias por, por esta plática, muy interesante. Podemos pasar horas escuchándote de, de los tips y demás. Concuerdo con muchos de tus comentarios, y por eso me atrevo a preguntarte, el B2B y el, y el B2C son diferentes marketings, el buyer persona, el comportamiento, pero mucha, he escuchado mucho impulsar inbound marketing para B2B, y qué medios pagados se recomendarían, porque coinciden en los medios, ¿no? Son los mismos medios, nada más hay que ver la estrategia. Pues por ahí va mi pregunta. Bien, bueno, específicamente recomiendo inbound marketing 100%. Hoy en día hay muchísimas agencias, pero muchísimas agencias que ya no sabes quién es, quién es buena o quién es, digamos que no buena, no hablemos de quién tiene la información correcta o quién tiene la expertise para poder sacar tu producto o tu servicio adelante. Hay demasiadas compañías y el de ventas o la persona que estaba haciendo este tráfico o simplemente que hacía community manager en una agencia, resulta que ya puso su agencia y resulta que esa persona es la que te está ofreciendo el servicio, pero no tiene toda la infraestructura de una agencia atrás, ¿no? Entonces, como este tipo de agencias chiquititas, hablan de emprendedurismo siempre, está bien que emprendan, pero emprendamos con todas las características necesarias para que pueda ser una una empresa de calidad. Yo he tenido muy mala experiencia con las empresas de las agencias en general, muy, muy mala experiencia. Este, yo te diría que inbound marketing sí es lo mejor. De hecho, nosotros estamos haciendo ahorita inbound marketing. Justamente esa es nuestra segunda iniciativa para poder impulsar y nos está funcionando mejor, porque lo que estamos haciendo es que todas las compañías que nosotros hemos evaluado o las que estamos calificando, entonces los estamos invitando, no solamente a que sigan generando una excelente, una extraordinaria certificación de crédito, sino que también se sumen a la plataforma para poder acelerar sus ventas rápidamente y puedan crecer su compañía en tres o en cuatro meses. Ahora bien, lo que me decías es, ¿cuáles son los medios pagados que recomiendo para B2B? Depende el producto. Aquí depende muchísimo el producto, depende muchísimo el servicio, pero lo que sí te podría decir es que LinkedIn, a pesar de que es muy caro, yo no creo que tenga una gran, un gran resultado. Es muy complejo entender la plataforma. A mí me parece, y esto coinciden tres, cuatro o cinco compañías, coinciden mucho con que LinkedIn está hecho para buscar talento, porque no es una red social en donde los ejecutivos todo el tiempo estén chateando. Entonces, pues no les llega la información completa, ¿no? No están todo el tiempo siendo bombardeados con marketing como lo es Instagram o como lo es Facebook. O sea, es mucho más exclusivo. Sin embargo, creo que también se ha visto desproporcionado por la cantidad de mensajes que se reciben a través de LinkedIn. Exactamente igual. Alguien te, se contacta contigo, te llega un mensaje en inbox y te está vendiendo. Lo que debemos entender es que estamos hartos que la gente nos venda. No, no podemos seguir recibiendo una propuesta de venta. Estamos aburridos de que la gente nos venda. Y lo peor que podemos hacer en este momento es vender nuestros productos o nuestros servicios desde una manera digital. Porque esto funciona como en las relaciones. Esto funciona como en las relaciones. Es como si yo te quisiera llevar directamente a tener una noche de pasión el día de hoy de haberte conocido. Me vas a decir no, no existe posibilidad. Primero vamos a conocernos, primero vamos a saber de qué pie cogeamos y ya después de ahí vemos si podemos ir a cenar y podemos ir avanzando en nuestra relación. Y así funciona el B2B. El B2C es mucho más rápido porque es un producto y es una necesidad lo que se está cubriendo. Lo que se cubre en en las empresas principalmente no es una necesidad, sino es algo muy específico que se está buscando para hacerlo a largo plazo. Ok, muchas gracias Carlos. Muchas gracias Edgar por su pregunta. Sí, fíjate que ahorita estamos trabajando con una empresa española. Tenemos el cliente en común y la están contratando por inbound, pero al final cuando les empecé a hacer cuestionamientos de cómo iban a trabajar el tráfico a la generación de leads calificados, que es lo que buscamos nosotros, no nada más tráfico, al final nos dijeron bueno, pues si vamos a pautar. Todavía no tenemos bien el Kikov, pero yo tengo muchas dudas porque al final están usando los mismos medios que B2C. O sea, por eso mi pregunta, mi enfoque es entonces me estás tratando como un B2C buscando esos tomadores de decisiones que no sabes dónde están. La curva de aprendizaje va a ser enorme. Sí, sí, aunque siempre es muy recomendable. Mira, al final, quien está en LinkedIn está en Facebook. Quien está en LinkedIn está en Facebook y posiblemente puede estar en Instagram. Sin embargo, sí se tendría que hacer un extraordinario funnel de ventas para que puedan filtrar perfectamente y puedan revisar que el lead realmente está calificado y que no es un lead que solamente quiere información como para ver de qué se trata, ¿no? Porque esos hay muchísimos. Entonces nosotros lo hemos, lo que nos ha estado funcionando mucho es que una vez que ya lo atraemos a este lead, hay una parte en el funnel de ventas que lo que hacemos es meter, desde el principio meter un cuestionario, cuestionario de cinco preguntas en donde les preguntamos, tú eres una compañía que vende productos o servicios. Vendo productos, pero si vende servicios, entonces le decimos, ok, esta plataforma no es para ti. Entonces empezamos a hacer ese funnel, lo empezamos a como a filtrar, ¿no? A destilar a manera que lo que cae, las gotitas que caen son mucho más calificados. Sí se puede, sí se puede también pautar en estas redes, pero hay que tener cuidado con el funnel que estén haciendo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bien. Gracias, Edgar. Y quizá, Carlos, esta pregunta que te hacía Edgar me lleva a pensar en la experiencia de búsqueda también a través de las plataformas digitales, ¿no? Que es quizá un poco lo que dices. Si yo estoy entrando a una plataforma LinkedIn hoy, a lo mejor lo último que estoy esperando es que mis próximos diez contactos que quieran agregarme, entren solo a venderme. De hecho, yo en lo personal, es una de las cosas que detesto. Persona que agrego y me inmediatamente me propone en el primer, este, clic, este, te vende un seguro, te vende una, este, un proyecto, vas para fuera de la red, porque no estoy entrando a buscar esa experiencia. Y es quizá, como dices tú, la experiencia a través de las distintas plataformas que cada vez se han ido puliendo, cada vez las ha ido entendiendo un poco mejor el consumidor, para decir, yo sé que si me meto a Facebook, la gente quiere una experiencia de socialización, no quiere una experiencia de compra. El que quiera buscar, va a ir a buscar otra plataforma para comprar, aunque aquí me aparezca publicidad relacional. Yo busco otra experiencia, en Pinterest busco otra, en Instagram busco otra, y no saturar al consumidor. Entonces, quizá ya nada más para ir cerrando, este, y retomo una pregunta que nos llegó desde la web, este, Carlos, empresas como ustedes, que crean una experiencia diferente para el usuario, en términos de lo que sí viene buscando y lo que sabes que sí van a trabajar. ¿Cómo opera un Market Choice? O sea, ¿cómo viven? ¿Cómo les cobran? ¿Cómo es que se da ese proceso de yo soy tu intermediario, pero soy también una plataforma que te asegura que vas a poder llevar a tu, la experiencia que estás buscando, de encontrar tanto los productos, encontrar las empresas, cuidarte las empresas, te las trato de garantizar? ¿Cómo vive un Market Choice? Bueno, básicamente nosotros la propuesta de valor que tenemos es, nosotros te conectamos, principalmente es el paso principal, nosotros te conectamos en este momento, y una vez que ya te conectamos, también te vamos a dar las herramientas necesarias para que puedas confiar en la persona con la que vas a hacer la transacción, ¿cómo? A través de las evaluaciones de crédito, a través de la compañía ARXA, es decir, directamente lo que hicimos fue conectar un, te traigo clientes, pero no solamente te traigo clientes, sino también te voy a dar la información comercial, y de esa manera entonces puedes saber quiénes son sus directivos, quiénes son sus accionistas, quiénes son sus empresas filiales, a qué se dedican las sucursales, referencias comerciales, bancarias, es todo un perfil completo en donde tú puedes obtener esa información, obviamente ahí es donde monetizamos nosotros la plataforma, y entonces la experiencia de compra se te hace mucho más sencilla, más práctica, no tienes que esperarte, no sé, 15 días en poder hacer una compra de manera digital, ese es por un lado, por otro lado, también como compañía puedes certificarte, puedes certificarte, nosotros te certificamos que eres una compañía, pues que estás, que tienes la suficiente capacidad para poder mantener una línea de crédito, o que puedes hacer negociaciones con otras compañías, entonces cuando, cuando tú estás comprando y vendiendo, te encuentras con una compañía que ya está certificada por nosotros, la probabilidad que te deje de pagar, o la probabilidad que sea una empresa fantasma, es mínima, es mínima, ¿por qué te digo mínima? Porque nada en esta vida es seguro, ¿no? Pero te estoy hablando que la seguridad que te damos es prácticamente de un 98% para que tú puedas hacer una transacción con una compañía que ya está certificada por nosotros, y eso te minimiza el tiempo, tanto de compra como de venta, seas un proveedor o seas un comprador. Y sobre todo esto que dices, ¿no? Minimizar tiempo y riesgos, finalmente que es quizá hoy a lo que le apostamos cuando hacemos la transacción digital, reputación digital, ¿no? Empresas que no te vayan a dejar colgado, ¿no? Clientes que sí te cumplan, clientes que te paguen en tiempo y forma, y que no te vayan a dejar por ahí a mitad del proceso. Algo que quisieras complementar, este, Carlos, sobre esto, que, que ha sido nuestro conversatorio del día de hoy, sobre todo algunas estrategias que pudieran implementarse, este, ahora que estamos en tiempos de pandemia. Sí, bueno, lo principal, a todas las personas que venden productos para consumidor final, 100%, yo lo recomiendo, les va a salir mucho más barato, y les va a salir mucho más productivo, subirse a un marketplace, 100%, nosotros lo tenemos extremadamente estudiado esto, este, porque, y de toda la encuesta en resultados que hemos llegado a tener, de verdad que nos hemos sorprendido, porque realmente en donde está el tráfico es en los marketplaces, hay una tendencia abismal en Asia, por ejemplo, hay una tendencia abismal de los marketplaces, hay marketplaces de todo, pero de todo me refiero, de cada sector, entonces de alguna manera, se, se, se concentran en una misma plataforma, y la posibilidad que llegue un cliente y te compra a ti, o me compra a mí, o si no nos compra a ninguno de nosotros dos, seguramente le va a comprar a Edgar, o a Noé, o a Fernanda, o a alguien más de la plataforma, pero a alguien le va a comprar, y esa es la gran ventaja del aceleramiento de ventas en, en Market Choice. Yo creo que la otra, la otra, el otro comentario que les haría, sería, por supuesto, implementen todo lo que tenga que ver con contenido digital, y hablamos de contenido digital, todos los temas que estén alrededor de tu producto, de tu servicio, sin que vendas, porque te lo prometo que la venta directa ya no existe, eso ya no existe, ya es a través de otros mecanismos, el primer paso para poder vender, es posicionarte como líder de opinión, si no eres líder en tu sector, o por lo menos, no tienes una, una apariencia dentro de las, de las redes sociales, entonces no va a haber posibilidad que puedas vender, entonces punto número uno, necesitamos aparecer en frente de una cámara, que de hecho es una habilidad que se tendrá que desarrollar, se tendrá que desarrollar porque, pues prácticamente no, este, antes no se necesitaba, ahorita es necesaria, no solamente para hacer entrevistas por Zoom, sino también para poder crear una venta, o inclusive irnos más allá, dar nuestro conocimiento en toda la red, de todos nuestros seguidores, eso es básico, y la otra es, cuando tengan oportunidad de crear una, una, un inbound marketing, yo sería de la idea que hicieran las dos cosas, si quieren crear un inbound y también quieren contratar una agencia, sin dudarlo, sin dudarlo, tendríamos que actuar en, 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 en ambas consecuencias, no, este, tendríamos que implementar ambas, ambas iniciativas, porque si no funciona una, entonces funciona la otra, pero rectificar perfectamente que el futuro está en sistematizar todo y no en, y no en estar, el futuro no está en estar sentados en una silla, el futuro está sentados en sistematizar todo y que la tecnología la tengamos a nuestro favor y que la tengamos usando para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida como seres humanos, de eso se trata la tecnología. Pues Carlos, un excelente cierre para poder nosotros concluir este conversatorio que hemos tenido el día de hoy contigo, de parte de nuestra facultad de comunicación, nuestro director, el maestro Carlos Sinfuegos, un servidor, como coordinador académico de posgrados de la facultad de comunicación, queremos agradecerte y reconocer tu participación el día de hoy, impartiendo este webinar de estrategias B2B en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, Carlos, ha sido un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Jorge, estamos en contacto y gracias por este espacio. No, gracias a ti, gracias a todas las personas que se sumaron a nuestro webinar, queremos hacerles una cordial invitación, este jueves vamos a tener un webinar con el licenciado Giancarlo Mulieni Avilés, vicepresidente de Ventas Globales Senior de Aeroméxico, igual con el maestro Cristian Pastrana Macía, director de comunicación y asuntos públicos también de Aeroméxico, estaremos hablando sobre los retos y desafíos del sector turístico en el contexto actual, recuerden, si ustedes quieren participar con nosotros, nos van a poder seguir tanto en Zoom como en el Facebook Live que vamos a tener este dieciocho de febrero a las diecisiete horas, y el próximo lunes vamos a tener otro también orientado hacia estos temas del periodismo, ahora vamos a hablar sobre este el los grandes encuentros que se han dado entre el periodismo y la literatura, vamos a hablar con uno de nuestros expertos egresados también en nuestro programa de periodismo estratégico y nuevos medios, el maestro Yabo Mora, quien además de ser un crítico literario, ensayista y periodista cultural, corresponsal en Medio Oriente, así es que vamos a tener con él la posibilidad de estar dialogando sobre esta parte de los servicios informativos y su vinculación con el periodismo, más ahora que estamos hablando de periodismo narrativo. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde, ha sido como siempre un gusto y un honor para nosotros estar en este espacio de los webinars de la Facultad de Comunicación. Carlos, nuevamente muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde, gracias a quienes nos acompañaron, Noé, Edgar, Fernanda, quienes estuvieron también en este Facebook Live, siguiéndonos allá en la red sociodigitales, Janine Rincón, que te mandaba saludos desde Colombia, José Hernández Romero, también te mandó por ahí saludos, Carlos, así es que muchísimas gracias, Francisco Salinas, quien estuvo desde Morelos, también contactado con nosotros, que tengan una excelente tarde, ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.